Hola y bienvenidos una vez más a este mi canal, no se olviden que ya se ve y hoy les voy a enseñar lo que contiene una caja sorpresa que viene directamente desde Guadalajara y yo creo que ya se imaginan que viene acá adentro, ya se imaginan de por qué pero les voy a contar un poquito, para los que me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que fui a la Phil Guadalajara o para los que siguen a otros booktubers, se habrán o para los que sepan que recién pasó Phil Guadalajara pasaron muchísimas cosas muy increíbles, que parece que el destino o algo místico se alineó e hizo que pasaran todas esas cosas, pero para eso habrá otro video ahora es momento de enseñarles esta caja voy a ver si puede salir al cuadro y se la mandan directamente hasta acá entonces aquí vienen los libros, la verdad no me acuerdo cuáles están firmados, cuáles compré, cuáles me regalaron y yo tampoco sé cuántos libros venden en esta caja, solo que sé que está muy pesada y es momento de abrirla, para eso traje una navaja ¡Listo! quiero decirles que por lo que recuerdo no son tantos libros como se desesperar pero tan poquitos libros pesan demasiado bueno, aquí hay separadores tengo una bolsa llena de separadores de los que me regalaron un tour super, super lindo, super una estampita de Lewis un separador, ¡ay! tiene fecha otra estampita muchos, muchos separadores tengo una idea super grande de qué hacer con estos separadores porque realmente yo nunca ocupo separadores en mis libros, siempre ocupo tickets y azúcar y cositas que me encuentro por ahí likes y tú también haces eso y nunca ocupas separadores pero pues, está llena una de las razones por las que no grabo tanto es que vivo cerca de un hospital y siempre se escuchan ambulancias ¡Oh! ¡No puede ser! tengo botones que no he puesto a mi chico mi sobre del futuro vamos a ver esto se los voy a enseñar más adelante estoy muy emocionada siento como que es navidad y te llegan regalos y bueno, para los que no saben qué se trata Booktube del futuro los invito a seguir el hashtag que es Booktube del futuro bueno, y empezamos con los libros va a haber quiero que pongan muchísima, muchísima atención porque va a haber algunos libros repetidos y que no están abiertos y esos libros los voy a estar regalando el año que viene este año no, todavía pero el año que viene los voy a regalar cuando llegue a dos mil suscriptores que falta muy, muy, muy pero muy poco tenemos el libro de Heartless de Marisa Meyer tenemos el libro de Renegados de Marisa Meyer tenemos el libro de Cinder de Marisa Meyer tenemos el libro de Lo que dejó tu adiós de Rodolfo Naro este escritor estaba en el stand de Planeta firmando libros entonces yo compré el libro en la venta nocturna y cuando lo vi fue necesito tu firma y todo eso últimamente he leído poemas este es un libro de poemas y me llamó muchísimo la atención y lo de atrás la portada es súper linda está el escritor una gran persona y bueno ya después les diré de qué trata si me gustó qué tal está la verdad es que yo abrí este libro como todos los de poemas había uno abierto entonces como todos los de poemas me gusta abrirlo así al azar leerlo y si eso me convence comprarlo entonces yo lo abrí bueno el libro de Marwan que lo compré en Planeta el libro de corazón de una mexicana que conocí a la escritora súper buena una persona igual hice lo mismo que con el libro pasado lo abrí leí un poco me convenció no lo he leído completamente pero esperen seguramente una reseña en el canal porque le tengo mucha fe a este libro y ahora veamos este libro hermoso y precioso es de Sandy Valmes yo creo que lo ubican por Love for Lesbian y si no yo creo que lo ubican este hermoso bebé y es que tiene una ilustración súper bonita yo lo había bajado en PDF no lo leí porque no era lo mismo por las ilustraciones por tocarlo porque es para niños no sé pero ya lo tenemos aquí está el siguiente es uno que nos dieron en la fiesta del encuentro de YouTube y es resistencia es de la editorial Endira y son los premios a cuento corto lo que me gusta lo que lo que les decía que igual atraía la lectura cuando es algo cortito son cuentos cortos ¿no? y es un libro tan gordo entonces esa una persona que acostumbra a leer me gusta recomendarles este tipo de libros y bueno vamos con otro que es La distancia entre nosotros de Reina Grande les hablaré después de él ahora tenemos otra vez les dije que pusieran atención ¿cierto? Headless de nuevo de Marisa Mayer creo que ya había pasado ¿verdad? y estoy empaquetado así es tenemos dos libros de estos que voy a arreglar si continuamos con Lainey Taylor amo a Lainey Taylor pude ver a Lainey Taylor otra vez por segunda vez en mi corta vida y tengo no esta esta tiene historia me lo regalaron en la fiesta del encuentro gracias muchas gracias muchas gracias a los organizadores muchas gracias a Random House wow en serio ya les dije mil veces que les voy a hablar de esto en un video y yo no acostumbro a decir gracias por la editorial que me lo regalaron y mencionar ochenta mil veces el sello de la editorial pero creo que en esta ocasión estoy muy agradecida muy agradecida muy agradecida a las personas que trabajan en las editoriales hacen muy bien su trabajo y cumplen sueños muchas gracias estoy tan feliz ahora vamos con otro libro repetido y es uno de mis escritores favoritos y es Blue Screen también si no han visto reseña los invito a ir para que vayan corran a verla saben que es del tipo de libros que me encantan y es de Dan Wells ya les dije que es de Dan Wells pero bueno aquí está nuevo sellado creo que traje más libros para regalar tenemos otro de Marwa este lo compré en la venta nocturna aquí tenemos la navega mecánica porque no lo tengo en físico es de mis libros favoritos pero la vez que lo leí fue en pdf y si no han visto mi reseña los invito a verla la verdad es una de mis reseñas favoritas es uno de mis libros favoritos es una de mis películas favoritas cuando acabe este video tienen muchas cosas que hacer luego igual en la fiesta del encuentro agarré este libro que se llama A través de un mar de estrellas yo lo agarré sin saber qué onda qué pasaba solo me gustó la portada les voy a leer la parte de atrás dice en un mundo destruido por las guerras solo quedan dos islas habitables Galatea y Albion donde incluso la reducción una devastadora enfermedad cerebral que asoló la humanidad no es más que un recuerdo lejano hablando de un mundo destruido y eso gana muchos puntos en mi cabeza de Héctora y ya veremos de qué trata y ahora tenemos otra vez Wordless este es mi libro sigue oliendo de nuevo huele muy rico papel de la prensa de la fin estos sobres y aquí es una tarjetita donde viene para que descargues el primer capítulo de la maldición ancestral con pasión infinita que es de leyendas de Quilea y vienen unas postales hermosas unas ilustraciones muy muy bonitas que yo creo que también las voy a pegar como por acá él organizó una fiesta estuvo súper padre hubo una actuación no 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 todo estuvo súper lindo pero eso ya se los hablaré en un video vamos a sacar otro Renegados ya lo habían visto el otro no era mío este sí es mío y el otro va a ser para ustedes Renegados igual te escuché muchas lecturas ya quiero leerlas ojalá pudiera leer todo en un día en un minuto Renegados de Marisa Mella gracias Marisa te amo la playera que traigo puesta aquí está traigo otra porque es de mi hermano traigo esta boquita de la editorial de IA en la venta nocturna de la FIL había muchos libros de Marta Riva Palacio no había muchos libros simplemente que cada libro que me llamaba la atención era de Marta Riva Palacio yo estaba en el naranjo y los libros que me gustaban eran de Marta Riva Palacio vean esta hermosa portada de Marta Riva Palacio se llama Orfeo había momentos mientras te escuchaba en los que casi podía recordar esas otras vidas de las que me hablabas con tanta certeza despiadados alucinantes cada una de ellas era la variante de una misma situación que al igual que el tema de la sinfonía se repetía una y otra vez a lo largo del tiempo la angustia de encontrarse atrapado en un instante que no tiene fin tal vez no te perdiste allá afuera sino dentro no quiero que desaparezcas por completo prefiero que siga rogando en la periferia de mi mente a tener que aceptar que te he perdido en medio de la nada Marta Riva Palacio te amo si ves este video dale like luego tenemos otro librito que agarré en el encuentro y es un libro que no tenía bueno lo estuve pensando si de lo tengo no lo tengo no lo tengo ya lo leí no lo leí y no no lo he leído y es ocho lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal ahí estaba solito desamparado y hola este es el libro mi libro favorito gravedad artificial que ya lo tengo ya les hablé de él si quieren ir a ver la reseña es un libro que amo demasiado es de ciencia ficción refleja muy bien la sociedad casi casi que del día de mañana actualmente me encanta lo compré porque se lo quiero regalar a alguien no sé a quién pero sé que algún día llegará esa persona a quien se lo pueda regalar y como ese el escritor de este libro se llama M.T 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 Anderson pues había otro libro de ese mismo escritor y yo lo voy a agarrar para ver qué tal si me gustó cómo escribe igual sea el escritor no tanto la historia o tal vez solo lo sea la historia y el escritor no me guste otra vez gravedad artificial este libro gracias Tere te amo te vas a ir al cielo con los libros este es el juego de Ender también creo que tengo una reseña de este libro quiero creer que sí y si no se las debo el juego de Ender es una de un libro muy bueno una película muy buena sale Asa amo a Asa y es de Orson Scott Amo a Orson Scott y no pude ir a su firma cuando vino a la Ciudad de México porque tenía dos firmas y ya tenía confirmada y de todas formas no me iba a poder poner a decidir por qué escrito y amiguitos ahora vamos a acabar tengo catálogos de novedades tengo una agenda de renegados y tengo la segunda parte de Leonor 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 de Roman Dierch Dierch con eso terminamos ya la caja está vacía listo son 27 libros y bueno ya estoy de regreso espero que esta vez para quedarme y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que les estaré informando del sorteo y ahí estaremos haciendo cuenta regresiva para cuando llegue a dos mil suscriptores los quiero muchísimo 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 se cuidan bye